¡Miercoles, miércoles de toques callejeros a las personas que no saben acerca de sus artistas musicales favoritos! Nos encontramos con Isituación Sentimental. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. ¿Degenerada, pervertida o qué? Degenerada. ¡Ah! Se le mira la cara. ¿Y tú? Alberto. ¿Cituación Sentimental? Pervertido. ¿Perverto? Omar. ¿Casado, soltero o urgido? Soltero. ¿Urgido? ¿Urgido? ¿Cuándo se formó la agrupación de los Basket Sounds? ¿2005? ¡Más! ¡Tóquese, no saber! ¡Más! ¡Más! ¡Mien más! ¡Mien más! Nos encontramos con... ¿Y cuál es tu situación sentimental? ¿Tu nombre y situación sentimental? Miriam y soy soltera. ¡Ay, Miriam soltera tú! Eder, igual soltera. Eder y en búsqueda. Igual que los chismas de allá, digas arriba tú. Lili y soltera. Lili y soltera. Los tres solteros les va a hacer la siguiente pregunta que está muy sencilla. ¿Cuántos años tiene Bruno Mars? ¿24? ¡Más! ¡Toques por no saber! ¿20? ¡Menos! ¡Toques por no saber! ¡Venga, dígame! ¿Cuántos? ¿27? ¡Más! ¡Toques por no saber! ¡27! Recuerda, la próxima vez el electrocutado puede ser tú. ¡Soy el chileno! ¡Soy el ritmo! ¡Soy el ritmo! Gracias por ver el video.